¿A dónde te llevarán tus cartas? Clasifícate para las WPT Nationalseries Barcelona en PartyPoker.es Bueno, pues final del día 3 con el único español que nos queda, Tomeu, pero que al final hemos sufrido, se ha sufrido mucho y hemos conseguido pasar la media, 368.000 puntos para mañana, que es la media prácticamente, y contento, ¿no? Fue buenas sensaciones al final. Sí, sí, la verdad es que he tenido mucha, mucha, mucha suerte con la mesa que me ha tocado al final. Está una mesa horrible otra vez, porque aquí dicen que el nivel es bajo, pero hay unos jugones ahora mismo que desde 40 que quedan hay 30 que no tienen una buena dentro de la cabeza, y con la suerte que en la última mesa me han tocado, pues de los 10 que quedan débiles, pues me pueden haber tocado 6 o 7. Y he estado pues casi 4 o 5 horas y me trabajo a la mesa, creo que es de los 10 que me he trabajado más la mesa, o sea, me ha ido, tú estabas delante y... Esto ha sido un espectáculo, yo no le quiero quitar, pero es que ha sido, los dos agros que tenía a la izquierda, que eran un poco los más así y tal, eran amigo y amigo, cada vez que ganaban una mano cualquiera se chocaban la mano. El lituano que iba en España, que te badviteó, a este le tenías ganado ya nada más llegar. Sí. Al señor mayor que tenías allí le llamabas Marbella, o sea, y hablabas con él en español y estaba ya en el bolsillo. El tema es intentar que no te hagan el cabrón, y entonces cuando juegas las manos, al final si estás amigo suyo, juegas las manos ABC, entonces sabes lo que llevan, y sabiendo lo que llevan es mucho más sencillo jugar. Y bueno, incluso en la China ha habido momentos que estaba jugando G-SAC contra el que me peló el primer día del 6-2, aquella jugada, bueno, que me cojo un bote enorme, pues estaba en la mesa y todo el rato hablando con él, y ahora en una jugada en cuarta le he dicho, pues llevas a las 10 a las J, te puedes tirar a FOL de las 10 boca arriba, y la China me dice que yo no puedo hablar con él, que casi llamos al floor, porque yo creo que cuando estoy G-SAC en una mano puedo hablar lo que quiera en inglés con el contrincante, pero bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte con la mesa, que en este juego me ha tocado otra vez al principio del día el linch en verga ese de los narices, que me han dicho además que está otra vez con puntos enormes, y bueno, supongo que alguna vez le ganaré alguna mano, pero bien, a ver qué síndrome toca mañana, que es muy importante. Esto es importante, sobre todo eso, ha habido un momento que Domingo pasaba como diciendo, paso para que te des check behind y no queremos problemas, y el hombre caballero se daba check behind. Has manejado la mesa a tu antojo, realmente. Sí, las últimas dos horitas, cuando he llegado a la burbuja... Te voy a contar la mano más complicada que has tenido, más de tirarte de los pelos, que ha sido el de las damas, cuando... Bueno, es una jugada que me la facilita el quinto. Yo abro a As-Dama, tengo un jugador a la izquierda, y en ese momento, desde ese momento han dejado de tocarme las narices, porque me están triveteando un poquito de más, y ha habido una mano donde yo he abierto As-Dama, me ha triveteado el chip líder, ha call for veteado uno que quedó heads up en San Remo este año, que era bueno, pero que tampoco, si no te metes en líos con él, y yo iba a chovear seguro, pero el problema es que uno ha call for veteado por detrás, 70.000, o no, 80.000 o algo así, ya había metido 12.000 en el bote, ya había sido 12, 25, 65, 80.000, y yo solo tengo 180.000 en ese momento, si no chovea el quinto seguro que envido, y para que veas lo que lleva dentro, lleva 7 el que call for vetea, el primero se tira, y era un bote, pues que claro, si yo voy a hacer cola, salió de las encima, pues lo típico, que si no se mete el quinto, pero bueno, que si se mete, pues se ha metido, tampoco no vale decir si no estoy sexto, pero ha sido un bote complicado, porque ya estábamos en cobros, y es el típico que dices, bueno, pues voy a buscar mi 30 con mi A, o si llevan parejas, pero bueno, he decidido foldear, por lo que he dicho, por la mesa está muy débil, he jugado una rey, si lo has visto, la última rey, que en la mesa, seguro que acaba envidado. Este ha sido el que le has dado el check en el river, y como diciendo, darte check behind, porque... Él lleva rey, pero es que yo lo que no quiero, yo no quiero jugarme un bote enorme contra 10 en esa mesa, me la querré jugar siempre toda la vida con la rey, pero es que yo creo que luego postflop, si unas líneas, o sea, de las cartas boca arriba, te juro que creía que llevaba rey, el problema es que lleve dos ochos, y le metan a Overbetting y se me lo curra pagarme, entonces creo que no valía la pena arriesgar en esta última mano, porque tampoco el bote era relativamente pequeño, y me podía ir con un stack cómodo para mañana, y bueno, y a esperar, y nada. También quiero que me cuentes una mano con Mizraki, que también le has tenido esa mesa antes de que, ha sido mala, o relativamente mala, cuando ha estado Mizraki, porque te ha, o sea, no es que te haya vuelto loco, pero no sabíamos cómo... No, no, que puede llevar cualquier cosa, ese jugador, ese es un jugador que ha ganado, pues después de lo que ha ganado, yo no puedo decir nada de él, o sea, ojalá yo ganase una décima parte de lo que ha ganado el caballero, y ha habido una jugada donde él abre, está abriendo todo, yo le he trivetado 6-5 suited, y le he trivetado largo, y el problema es que el de al lado iba a colforbetear, y si te fijas, cuando lo mirabas fijamente se ponía muy nervioso el hombre y tomaba decisiones erróneas, entonces me he puesto a mirarlo, y al final acaba haciendo Farja, que ha pagado ahí. El amigo de tu izquierda, el primero de aquí. Sí, al hacer Farja ese, yo me he acojonado, y encima Mizraki, pues ha pagado también, y el flop es 5-2-2, yo llevo 6-5, el primero pasa, y en el primero hay un mogollón de manos del tipo As-Dama, que no sé quién es cuál el torneo, o no sé, o algo de ese tipo, o pockets, Mizraki pasa, y yo llevo 6-5, y decido vetear, veteo pequeño, muy pequeño, porque es lo que haría con una premium, porque en 5-2-2 no me da miedo proteger nada, veteo pequeño, y se tira el otro, y Mizraki paga, en cuarta cae un 7, y aquí el esta que tiene Mizraki, le quedan 90.000, y en el bote hay casi 90.000, yo ahí siempre me daré Chebihain, porque tengo posición con mis premiums, y en quinta él donquea, que yo creía que iba a hacer Chebihain con todas las manos, porque él puede llevar ahí, es que realmente no sé ni qué puede llevar, claro, una pocket, pero me ha donqueado, y me ha dado miedo sobearle, sé que me puedo estar haciendo eso con manos del tipo As-Dama, que no quiera sobear preflop, o lo que sea, y le he pagado y lleva 5-7, y me ha ganado con la pareja de 7, que no hemos explicado, y es la mano que me he quedado, pues en plena burbuja, que no podía hacer nada en la burbuja, porque es que me he quedado súper tirado. Pero luego se la has devuelto, a 3 para premios, o 4 para premios, él haces el call con los 5, si es una jugada que él sube y yo le cribeteo, no perdona, yo abro y él defiende, me eche que raíz sea en 2-4-10, dos tréboles, yo le pago, en cuarta sale una jota de trébol, que completa trébol, él se pasa, y yo creo que ahí se pasa, porque él, bueno, yo creo que don que haría pequeño, para inducirme a mí a faroles, todos mis faroles, él se pasa y yo me paso, y en quinta yo creo que todas sus manos de valor, se van a pasar, y ha veteado muy fuerte, ¿vale? Y entonces yo creo que me está intentando sacar el bull del bote, y he decidido pagarle con los 5, que me ha mirado con una cara, me ha envidado, él le ha pagado con los 5, y lleva acá alto, o sea que, pues bueno, ha ido bien la mano, y ahí ya has salido, ya has cogido un poco de aire, has vuelto a los 180.000 otra vez, porque estabas muy muy corto, y a partir de ahí, es lo que hemos contado de la mesa, ya he cambiado la dinámica de la mesa, y hacia arriba, hacia arriba, 380.000 con damas, luego es damas contra damas, es un coolers, todo de siempre, he tenido coolers en contra también, porque me he comido algunos, es lo de siempre, si no tendría un mollón de puntos. Por favor, por favor, be careful, el tema es que, yo cuando nos ven con un micro, no sé qué deben pensar, pero bueno, lo que he dicho es, lo de las damas, pues bueno, llevo yo damas, y las damas, que si salga el rey, pues me ha ganado, ha aguantado las damas, que muchas veces sale el as, no sé, pues ese todo tipo, todo ese tipo de manos, es, intenta hacer set mining a, a fish y tal, que tampoco me ha salido nada, o sea que también eso es, bueno, mala suerte, no te tiene por qué salir, pero no me ha salido ninguna vez, he intentado flotar alguna vez, y me ha salido mal, pues bueno, al final es, pros y contras, y no me puedo quejar, porque bueno, todavía estoy vivo, y quedamos ya 40 y pico para el millón, o sea que, 40 y pocos, bueno, 46 creo que son exactamente, 47, y vivitos, coleando en la media, y con ganas de reventarlo mañana, con ganas de ver que, que si te me toca, y si, bueno, ahora ya, los saltos de primos, que ya está la mesa final, no me, no afectan, lo que sí, no por el salto de premios, no porque te eliminen, no sé, el costo de la emisión es muy caro, pero no por el salto de premios, entonces pues bueno, intentar seguir jugando, intentar seguir pasando de día, mañana solo se juegan 4 niveles, de 2 horas, mañana ya son niveles de 2 horas, 4 niveles, solo jugamos 8 horas, que dices solo 8 horas, pero es que estiamos jugando, niveles de, o sea, estamos jugando 11 horas cada día, o 10 horas y media, y mañana jugaremos 8 horas, y bueno, y con ganas de ver que misita me toca, ahora pagaría, pagaría bastante dinero, para que me tocase la misma de hoy, lo cual va a ser imposible, porque no me puedo ver a toda la misma, pero, es imposible, pero bueno, si te tocan 4 o 5 de los de hoy, ya afirmas, sí, 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 no está claro, que te toque Lichtenberger, casi, bueno, da igual, si al final, estamos haciendo culo, él me gana todas las manos, pues bueno, por el final, porque lleva mejor mano que yo, correcto, o sea, porque flopea mejor que yo, y porque es mejor que yo, o sea, es un jugador que, repito, que para mí es mucho mejor jugador que yo, bueno, mucho, es mejor jugador que yo, me hace sentir muy incómodo en la mesa, igualmente, cuando he tenido composición, ya no estaba tan incómodo yo, me ha flopeo a escala, y tal, pues así es complicado, pero es un jugadorazo, hay unos cuantos jugones, o sea que, bueno, la mesa que me toque, pues a luchar, y estamos en un torneo de valle en alto, aunque digan que el nivel es muy bajo, es verdad que hay, pues hay un 10% del fil que es muy bajo, pero ahí, los mejores jugadores del mundo, están todos aquí, entonces bueno, normal que te toque. Pues a vosotros os emplazo, para que veáis el Sidro, en la crónica de Poker Red, en cuanto esté listo, Tomeu seguro que lo mira allí, además. Yo lo miro ahí, lo miro ahí. Yo dar gracias aquí, a todos los que me seguís de España, que en el Twitter no contesto, hay gente que me pide que explique manos, ya me mire justito a tuitear, y no perder el bloque ahí, por eso que desde aquí digo que no contesto manos, porque hay gente que dice, ¿por qué has limpeado? ¿Por qué en esa mano no has valido? Que eso no puedo contestar, aunque lo lea, leo todos los ánimos, y la verdad es que, pues bueno, me lo paso bien, y se nota los ánimos desde España, y a ver si la liamos, y nos llevamos aquí el milloncete. Indurain, ¿cómo? Indurain, Contador, Nadal, Sergi Bruguera, todos los que han ganado aquí en Francia, vamos a ser uno más, vas a ser uno más, Tomeu. Por eso nos tienen un poquito de manía, pero bueno, hay que conseguir que no, bueno, qué escándalo de organización. Que nos tengan un poquito más de maniar, si lo conseguimos. Objetivo, pasar al día 5, o sea que bueno, ahora descansar. Final Table ya, ya, ya visitas a mesa final. Sí, sí, está claro, la primera etapa ahora mismo, acaba la mesa final, y los campos elíseos vienen en la Final Table, ya a por el millón. Bueno, pues eso, que sigáis mandándole ánimos desde Twitter, desde Poker Red, y desde, y mentalmente, que también llega mentalmente. Nos vemos mañana, hasta luego. Hasta luego. Póker. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces, te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Clasifícate para las WPT Nationalseries Barcelona en PartyPoker.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!